Hay que ver Hay que ver Ya no olvides los problemas La vida es bella y se va Ya no metes más arena La vida es bella y disfrutada Hay que gozarla ya Cada vez que llora te arruma y te quejas Tú das un paso hacia atrás Cada vez que ríes a llegar la primavera Me gusta mucho que más El secreto que yo tengo está en esta cantera Que cuando me ven bailar Se estremece en uno pero con esta belleza Y es lo que puedo ayudar Hace una beseda, besa de la buena Que se componga de cariño y amor Y le das mil vueltas con una esperanza Para que se cocine con tu calor Fui que no te lo podré Y dirás que no tengo nada Pero lo que sí te digo es que se canta Esa de canela Con ella no buena Y un poquitito de fin y no hay que dar Aguera de buen ritmo Merean un poquito Hasta que me goza de felicidad Ya no olvides los problemas La vida es bella y se va Ya no metes más arena La vida es bella y disfrutala ¡Ay, qué gozana ya! ¡Ay, qué gozana ya! ¡Ay, qué gozana ya! Ya se la camina, se la llena a bailar Y no viento es que no hay que dar Aguera de buen ritmo Y a lo bonito Hasta que me goza de felicidad Ya no olvides los problemas La vida es bella y se va Ya no perdés más arena La vida es bella y disfrutala ¡Ay, qué gozana ya! La camina, se la llena a bailar Pero ella no abuela Y un poquitito de fin y no hay que dar Aguera de buen ritmo Y quiera un poquito La vida es bella y disfrutala